Hoy vamos a ver cómo se utiliza la plataforma Synchor Swim de Ameritrade. En la primera pantalla pueden ver en Account Info cuál es el capital que tenemos en este momento. En este momento nos indica que tenemos 100.102.59 dólares. Nos muestra cuál es el poder de compra que tenemos para futuros y opciones de 76.000.002.59. Eso lo podemos minimizar, lo podemos mostrar. Podemos ver las últimas noticias. Este es uno de los gadgets que viene incorporado. Podemos tener una watch list e indicar acá la que a nosotros nos interese. Podemos mostrar escaneos y demás. Si hacemos clic en el signo más, podemos agregar todos los gadgets que aparecen aquí. Por ejemplo, Quick Chart nos puede mostrar. Podemos ver el gráfico de cualquier acción. Por ejemplo, el Standard & Poor's. En esta parte podemos linkear a la watch list que tenemos arriba. De este modo, cuando nosotros nos paremos arriba de una acción en la watch list, nos va a estar mostrando el gráfico de esa acción. Esto lo podemos correr, lo podemos ampliar, minimizar. Podemos minimizarlo ahí y agregar, por ejemplo, un gadget de una calculadora. Podemos utilizarlo para hacer cuentas. Bueno, demás. Hay varios gadgets que pueden ir agregando acá. Pueden agregar, por ejemplo, el canal de noticias. Una cotización rápida de cualquier indicador. Por ejemplo, ponemos acá el Standard & Poor's y rápidamente nos dice cuál es el último precio, cuál es el porcentaje de cambio y cuál es el bid y el ask. Bueno, esto en cuanto a la primera pantalla y para configurar un poco la plataforma y poder ver qué cosas se le pueden agregar que no sean prácticas para el uso de la misma. Podemos minimizar esto. Yo prácticamente utilizo la watch list y algún gráfico rápido acá. El resto de los gadgets generalmente los retiro todos desde la ruedita. Los pueden volver a cerrar. La calculadora, por ejemplo, TV. La cotización rápida la dejamos. Dejamos un gráfico. Sacamos las noticias. Estaría bien. Sí. Podemos mostrar esto. La calculadora también la vamos a sacar. Podemos agregar, por ejemplo, más de un watch list. Agrego otro más. Y supongamos que lo quiero subir directamente acá en la ruedita. Subo este watch list al segundo lugar. Yo en este watch list podría configurar acciones, podría configurar futuros, contratos de opciones. O también puedo configurar, por ejemplo, un escaneo. Puedo poner, por ejemplo, un escaneo y si el mercado está abierto, acá me va a estar mostrando los contratos que encuentras según mi criterio de búsqueda. Estos serían contratos, no son acciones. Si quiero ver también el gráfico de esos contratos, es lo mismo. Linkeo directamente acá esta watch list al gráfico de abajo. Por ejemplo, puedo usar la amarilla ahora. Y cuando me pare arriba de ese contrato, me va a estar mostrando el gráfico del contrato. Si, acá pueden ver, lo pueden configurar en día, en 5 minutos, eso a gusto de cada uno. ¿Qué más pueden hacer? Esto, bueno, lo pueden minimizar hacia un costado, lo pueden ampliar. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en este momento nos aparece en la parte de monitor que tenemos 100 contratos del SPY, que es el ETF, el Standard & Poor's, que tenemos comprados y que va bajando un 0,18%. ¿Cómo sabemos eso? Si desplegamos acá, nos muestra la descripción de esa acción y nos muestra cuál es el precio al que fue comprado, el precio que tiene actual y cuánto es lo que va cambiando en el día. Y cómo modifica mi portafolio de capital. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy viendo acá los indicadores y vamos a agregar en la descripción el Standard & Poor's y pongo que quiero comprar de este Standard & Poor's 100 contratos más. Le daría clic derecho arriba. Le pongo Buy. Me va a aparecer la ventana para confirmar la compra. Acá le indicaría cuántos contratos, le voy a poner que 100 y que los compre a un precio market. Le doy confirmar y enviar. Me vuelve a consultar si estoy seguro de la operación que estoy haciendo. Me dice cuál es el costo de comisiones, cuál es el costo del contrato. La envío, la orden. Inmediatamente acá vemos que se completó. Dice que se compraron 100 acciones del Standard & Poor's. Si yo vengo a monitor, en Working Order, si estaría pendiente, me aparecería acá. En Fill Order aparecen las que se completaron, que fue la que realicé recién. Me dice la fecha, me dice el horario. Me dice que fueron acciones. Stocks son acciones. Y que se compraron 100 del SPY, que es el ETF del Standard & Poor's. A un precio de 241,05 dólares. Y que fue realizado a precio de mercado. Si la orden yo la hubiese cancelado, aparecería acá en Canceled Order. Y si yo minimizo todo esto, puedo ver en posiciones que ahora tengo 200 acciones del SPY y del Standard & Poor's 500. Si yo, por ejemplo, quiero ahora cerrar esta posición que tengo. Ahora me dice inmediatamente que voy perdiendo 35 dólares. Esto como el mercado está abierto, se está moviendo todo el tiempo. Supongamos yo quisiera cerrarla en este momento. Le doy clic derecho arriba. Le pongo Create Closing Order. Sell 200 acciones del SPY. Me va a consultar el cuadro de diálogo. Si las quiero vender a este precio. Le pongo que lo quiero hacer un precio Market también. Confirmo y envío. Acá me va a aparecer. Perfecto, se vendieron las 200 acciones del SPY. Si voy a Feed Order, me aparece ahora esa orden completada que se vendieron 200. Y me dice que de esta acción en el día, se perdieron 35 dólares, por ejemplo. Yo así como compré acciones, podría comprar opciones. Acá tengo contratos de opciones. Por ejemplo, esta es de Bank of America. Tiene un precio ASK de 0.53. Le doy clic derecho arriba. Le pongo Buy. Bueno, en el simulador no me deja comprar opciones. Esto no lo vamos a poder probar. Pero también lo podría hacer igual que como hice con las acciones. Bueno, en Account Statement, lo otro que pueden ver es el historial de posiciones y movimientos que han tenido, ganancias y pérdidas. Si yo voy acá a SPY, me aparece que en el día se perdió entre el 5 dólares y cuándo fue la operación y demás. Esto yo realmente no lo uso tanto. Si uso la Activity and Position todo el tiempo. Y esta sería como la primer pantalla del 5-Swing Damery Trade que van a utilizar. Donde pueden operar con acciones, opciones y futuro. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias.